horóscopo de escorpio para hoy viernes 2 de julio de 2022 escorpio un exceso de confianza en el trabajo puede tener consecuencias negativas emplea todo tu ingenio en resolver los problemas laborales saldrá muy bien podrás solucionar las tensiones que tenías con alguien te invitarán a sitios interesantes a los que debes acudir lo pasarás muy bien reúnete con tus amigos si tienes la ocasión será una jornada muy gratificante este día cualquier tipo de relación que tengas con los géminis será muy buena en el amor tu encantó y tu seducción atraerán todas las miradas en los próximos días de salud te encontrarás un poco mal al comienzo del día pero luego se te pasará estás bien pero puedes tener un pequeño bache si no te cuidas un poco más tus condiciones en general mejorarán si practicas ejercicio regularmente no vas a tener ni un momento de descanso ni en el trabajo ni en casa suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario